Si ya perdiste la paciencia como yo, debes unirte a Convergencia como yo Es tipo de volverse parte, es el pie, es importante de la diferencia Pues Convergencia no promete nada más, se compromete a vigilar a los demás A defender nuestros derechos a diario, en los hechos decir la verdad Naranja, naranja, esto es Convergencia Naranja, naranja, y es la diferencia Naranja, naranja, mi partido es Convergencia Si ya perdiste la paciencia como yo, debes unirte a Convergencia como yo Es tipo de volverse parte, es el pie, es importante de la diferencia Pues Convergencia no promete nada más, se compromete a vigilar a los demás A defender nuestros derechos a diario, en los hechos decir la verdad Naranja, naranja, esto es Convergencia Naranja, naranja, y es la diferencia Naranja, naranja, mi partido es Convergencia